El gobierno de Jalisco y constructores firmaron un acuerdo para transportar las licitaciones de obra pública. ¿Será? Una de las industrias más fuertes de Jalisco es la de la construcción, que al año genera hasta 370.000 empleos. El gobernador Aristóteles Sandoval firmó un convenio con este sector para que la publicación de obra pública sea transparente. El mandatario estatal prometió pagos puntuales a los constructores y arreglar el desorden que dejó la pasada administración. Les pido paciencia. No vamos a dejar de pagarle a los constructores. No habrá intermediarios en el pago a los constructores. Queremos que esta Cámara siga participando de manera activa y transparente para que revise cada uno de los pagos, cada una de las obras y cada una de las licitaciones. Por su parte, los constructores se comprometieron a realizar infraestructura de la mejor calidad, en tiempo y costo. Su presidenta Lorena Limón pidió la autoridad que fluyan los recursos. Es necesario que este es su primer año comiencen a fluir esos 5.700 millones de pesos del presupuesto de inversión para infraestructura en Jalisco. Más de mil millones de pesos de fondos metropolitanos. Más de los 2.800 millones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. También solicitaron al Ejecutivo que las obras del Estado las construyan las empresas jaliscienses. Con imágenes de Israel Carvajal, Mayra Carrillo, C7 Noticias. Es complicado, pero si lo logran, no va a tener precedente en el Estado de Jalisco. Transparencia, imagínense, en las obras públicas. Y bueno, ahí está esta mujer que usted veía, que es la presidenta de los ingenieros, y que es una mujer que de veras ha sabido llevar con mucha firmeza a este gremio. Gracias. Gracias.